Y sí, sí, porque el muy menso... ¿Qué onda, jefa, acaban bits para el regalo del produ? Gracias. Muchas felicidades. Gracias, se lo agradezco. Muchas gracias por felicitarlo y por los bits. Gracias. Tú dirías, sí, Daniel tiene mucho tiempo ahorita porque se rompió las dos patas. Así está de pendejo. Se rompió las dos patas. No, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así, güey. O sea, hasta cuando trabajaba y tenía... Siempre ha sido así. ¿Qué? No, no es broma. Se rompió las dos piernas. A puro pendejo le pasa eso, güey. ¿Cómo te puedes romper las dos piernas? Yo me pregunté lo mismo. Yo me pregunté lo mismo, güey. Y llegué a no creer hasta que vi los pinches yesos en las... El pinche Daniel con los yesos así, las patillas todas tiesas. Y dije, ah, cabrón. Eh, curioso. Curioso. Nada más una persona que se rompe las dos piernas es capaz de escribir semejantes pendejadas. ¿Haciendo qué? Tengo entendido que se cayó. Pero, pero vamos a poner algo más épico, güey. Estaba defendiendo a una abuelita de tres ladrones. Y en los madrazos se chingó a los dos y le costó las dos piernas. Daniel, al chile, invéntate algo más chingón. Porque así nada más de que te caíste, la neta te ves bien pendejo, güey. Entonces, invéntate algo padre, algo épico. Yo te hago segundas, yo te cuento la historia. Roleamos todos y ya está. ¿Ok? ¿Te parece? Vete a la verga, güey. Vete tú. Ah, no, no puedes, no puedes caminar. He, 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 he.